Cae un pez gordo, uno de los delincuentes más buscados en Puebla, lo apodan el Moco. Su detención generó una fuerte movilización policiaca en los alrededores de la Fiscalía de Justicia del Estado de Puebla, allá en la 31 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, ante el temor de que algún cómplice quisiera ir a rescatarlo. Juan, alias el Moco, es un líder huachicolero al norte del Estado de Puebla y está relacionado con homicidios, narcomenudeo y secuestros en la zona de Chignahuapan, Zacatlán, Akixtla y otros municipios de la Sierra Norte. Además, cuando fue detenido tenía 97 bolsas de droga cristal y tenía una escopeta recortada. Este sujeto se había asociado hace un año con el Loco Telles, otro peligroso delincuente que fue detenido por las autoridades poblanas aquí en el Estado. La fuerte movilización se debió a que las autoridades querían, vaya a descartar, que alguien quisiera rescatarlo. De hecho, se vio rondando alrededor de la Fiscalía a personas sospechosas allegadas al detenido. No hubo finalmente ningún altercado. Este sujeto era uno de los delincuentes más buscados en Puebla. Fue capturado mientras repartía despensas. Fíjese nada más, podría estar vinculado con algún candidato o algún político en esa zona del Estado de Puebla. Pero bueno, pues andaba repartiendo despensas. Es la manera en la que hoy muchos líderes de grupos delictivos buscan comprar la conciencia de las personas que viven en estas comunidades donde hoy ellos se ocultan, donde hoy ellos operan y donde hoy se refugian. Hacen reparto de ese tipo de apoyos para poder influir en la promoción de aspirantes a candidaturas para el Estado de Puebla en esa zona. Estamos investigando todo eso, sus vinculaciones, sus vinculaciones con personas que aspiran a ser candidatos allá. Es una detención muy importante. Se trata de el líder más importante de la banda de robo de combustible, de narcomenudeo, secuestros, sicariato, cobro de derecho de piso en la Sierra Norte. Un historial verdaderamente negro y un gran golpe que ha dado la policía este día, desarticulando poco a poco todos estos grupos que terminaron por allegarse al peligrosísimo Loco Telles y que hoy estaban dedicados no nada más al tema del huachicol, sino al tema del narcotráfico, del secuestro y de la extorsión. Gracias. Gracias.